Ante la decisión de algunos conductores de tomar una variante en su tránsito a la ciudad de Bucaramanga distinta a la de San Alberto en el departamento del Cesar, los mismos se topan con unas auténticas trochas. Para este tránsito lo que en principio es por placa huellas, se debe esperar de un lado a que se dé paso a 45 vehículos y luego en sentido contrario a otros 45. Son lugares por donde se transita poco conocidos por los viajeros, pero habitados los mismos. Y al final del recorrido los viajeros llegan a la ruta principal donde se encuentran con una larga fila de autos esperando hacer tránsito el que ya ellos han recorrido con todas las dificultades que se han visto. Hay quienes aseguran que esta situación para volver a la normalidad tardará meses.